Buenos días mi gente, si, 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 el mismo moreno de siempre Señores en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana Claro, mayormente yo me voy a concentrar en la libertad de prensa, la libertad de expresión Control de la información, manipulación de la información, la importancia de las bocinas que están al servicio del gobierno Pero sobre todo, esa enorme capacidad de manipulación que tiene el presidente Danilo Medina Y el partido de la liberación dominicana a través de la prensa, especialmente la prensa tradicional En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre eso que alguna gente llama Cuáles son los desafíos que tiene la oposición en República Dominicana Frente al control de la información por el gobierno del partido de la liberación dominicana Si al final de este video a ustedes les gustó este tipo de contenido Por favor denle me gusta, suscríbanse y por qué no Compártanlo para ver si mucha más gente escucha al negreto hablando Señores no cabe duda que cuando se habla de República Dominicana Como dice un dicho popular Cuando un barco se está hundiendo Lo primero que se tiran por la borda son las ratas Cuando un gobierno se huele, se percibe como que ese gobierno en las próximas elecciones no se va a mantener en el gobierno Lo primero que empiezan a abandonar ese barco es la prensa comprometida con el gobierno Razones por las cuales cuando se habla del control de la información Pero también de la desinformación y la manipulación Ese control del gobierno se va perdiendo poco a poco Razones por las cuales cuando ustedes miran ahora muchos de los periódicos digitales La prensa tradicional, la mayoría de los canales de televisión De una forma u otra ellos han tenido que aceptar esa realidad política Razones por las cuales parece ser que el gobierno de Danilo Medina Ese control que él tenía sobre la comunicación Simplemente poco a poco se ha estado devaneciendo Razones por las cuales Yo voy a conversar con ustedes sobre un hecho que ocurrió Porque para mí la noticia más importante de esta semana Fue simplemente la denuncia de Alicia Ortegra Sobre los contratos de Gonzalo Castillo Y no importa lo que han dicho toda la bocina del gobierno No importa los nuevos hechos que el gobierno tira como cacarita para desviar la atención La mayoría del pueblo dominicano y la prensa tradicional Han tenido que concentrarse en ese acto de alegación de corrupción Asociado con el candidato del PLD Gonzalo Castillo Claro, algunas personas dirán Ya es una noticia vieja No, yo no la estoy viendo dentro de ese contexto Yo lo estoy viendo simplemente dentro del contexto de que ya el gobierno Ese amarre que tenía con la prensa Simplemente se está perdiendo Y una de las grandes denuncias que existen en este momento Es que al ministerio público Se le ha pedido Que debe iniciar la investigación Banzada en las denuncias de irregularidades El ministerio de obra pública Presentada en el programa de televisión El informe con Alicia Ortega Relacionada con la contratación De 11.500 millones de pesos En la compra de hormigón alfático caliente Todo ejecutado durante los cinco meses previos a la primaria Algunos dirán Oye, por eso fue que Lionel perdió Porque dime tú República Dominicana Realmente el Estado tiene el control del billete Y el que tiene el control del billete Realmente manipula a los votantes Porque el clientelismo político Es tan grande, República Dominicana Lo que hay que repartir cuarto Y la gente vota Por ese tipo de candidatos Yo creo que por eso fue que Lionel perdió Creo yo Razones por las cuales Este tipo de denuncias El expresidente Lionel Fernández Óyelo para allá ahora El hombre pide que deben investigarse Las presuntas ilegalidades En la gestión de Gonzalo Castillo Cuando él estuvo en obra pública Oye para allá Señora Bruno tiene que reírse El partido revolucionario moderno Exige a Gonzalo Castillo Explicar La irregularidad de millonaria En obra pública En los meses previos A las primarias Del partido de la liberación dominicana Por otro político Que no se quedó atrás El candidato a la presidencia Del partido revolucionario moderno Luis Abinadir Dice que el procurador Debería investigar Las denuncias de corrupción En contra de Gonzalo Castillo Las cuales fueron El programa El informe de Alicia Ortega Contra el ex ministro De obra pública Gonzalo Castillo Y el presunto Mal manejo De fondo En la entrega De contratos Pero eso no se queda ahí Para que ustedes vean Que ya la oposición Está despertando Como dicen algunos Los diputados De los partidos De la oposición Han considerado El ministerio público Debe iniciar Una investigación Basada En las denuncias De irregularidades En el ministerio De obra pública Presentar en el programa De televisión El informe Con Alicia Ortega En pocas palabras Señores Cuando se habla De la figura De Gonzalo Castillo En esta semana La prensa No le ha sacado El guante Cuando se habla De la prensa tradicional De los periódicos digitales Y no hable De todos esos canales Que están en Youtube Todo el mundo En esta semana Nada más se hablaba De eso Y como una forma De disminuir un poquito La fiebre Detrás de que se investiga Gonzalo Simplemente Oye para allá Señores Gonzalo Castillo El penco Le pide A Lidio Cadet El comité De ética Del gobierno Debe investigarlo Señores Eso como que yo le diga Al hermano mío Investígame Que resultado Que resultado Se va a obtener De eso Gonzalo Pide Al comité De ética Del gobierno Que lo investigue A ver si hubo O no Ningún tipo De irregularidades Pero dice El penco Que cada uno De esos contratos Lo hizo Dentro De la Legalidad Y me pregunto Gonzalo ¿Y por qué Esto no va A la Procuraduría General De la República? Y le dice Al muchachito Aquel Que te investigue ¿Por qué? ¿Por qué? Claro Cuando se habla Del Procurador General De la República Ese que ustedes Tanto conocen Yo me hago una pregunta ¿Y por qué Este hombre No investiga Gonzalo Castillo? Porque simplemente Es el pupilo De Danilo Medina El penco Porque yo Soy de lo que creo Quizá yo estoy equivocado Simplemente Cuando se habla Del Procurador General De la República Me imagino Que él tiene Un departamento De la lucha Contra la corrupción Que es el organismo Que se encarga De investigar Ese tipo De denuncia ¿Por qué Procurador General De la República? ¿Tú me entiendes? No le tiras a cacarita Así le dice Gonzalo Yo también Yo te voy a investigar Porque políticamente Le hace daño Pero no cabe duda Señores Que cuando ustedes Analizan esa noticia Y el impacto Que tuvo En la candidatura Presidencial De Gonzalo Castillo Eso lo afectó Negativamente Eso le dice a ustedes Que cuando se habla Del control De la información Por parte del gobierno Ese control Se está perdiendo Porque la mayoría De los dueños De los canales Tradicionales Se están hueliendo Que es posible Que las elecciones Del 20 El PLD Es para afuera Que van Razones por la cual Todos esos dueños De periódicos Y de canales De televisión Son como las ratas De los barcos Que saben Que el barco Se está hundiendo Y todo el mundo Se está tirando Por la borda Pero cuando se habla Del control De los medios De comunicación Y los efectos Negativos En relación A la necesidad Que tiene el pueblo Dominicano De ser informado Es realmente En la cual Yo me voy a concentrar Mayormente Porque no cabe duda Señores Que cuando se habla De República Dominicana El control De la información Una de las características De todo gobierno Autócrata Y hasta este momento Cuando se habla Del partido De la liberación Dominicana El presidente Danilo Medina Pero también El expresidente Leónel Fernández Crémelo Ambos De una forma u otra Limitan Lo que es la información Cuando se habla De República Dominicana En poca palabra En todos los gobiernos De partidos De la liberación Dominicana El control Y manipulación De la información Esa ha sido La clave De la popularidad Que a veces Ellos presentan Razones por las cuales Cuando tú me hablas De Lionel O tú me hablas De Danilo Los dos Son lo mismo Porque ambos Tenían su bocina Preferida Claro Un paquete De periodistas A cargo Del Estado Quienes hasta este momento Se han hecho Millonarios A costilla De nosotros Los pobres Porque en última instancia Nosotros somos Los que pagamos Todas esas Bocinas A pesar De ese control De la información A través De la publicidad Existen unos Que otros periodistas Que todavía Conservan Cierto nivel De independencia De esos periodistas Que desde mi punto De vista Presentan Cierto nivel De independencia Yo tengo que hablar De la figura De Uchi Lora De Alicia Ortega Tengo que hablar De Nuria Piera Tengo que hablar Tengo que hablar También De André L. Mateo Tengo que hablar Y reconocer A Ricardo Niebla Y por qué no Tengo que decir Que Eddie Feble Realmente Son periodistas Que yo tengo Que aceptar Junto a Marino Zapete Que ellos Tienen una mentalidad Independiente Simplemente Informan Al pueblo Dominicano Y a pesar De ese control De la información Y capacidad De manipulación Que tiene el gobierno Con todos esos periodistas Pagados Todavía existen Ciertos periodistas Que simplemente Informan De una manera Imparcial Solo que realmente Está utilizando De lo que está pasando En República Dominicana Hay otros periodistas Que no han tenido Esa suerte Hay otros periodistas El producto De su tipo De trabajo Que puede ser Considerado Como crítico A lo que el gobierno Quiere escuchar Muchos de ellos Han tenido Que utilizar Los medios Alternativos Como una forma De que su voz No se apague Y dentro de eso Periodistas Comentaristas Youtuber O blogueros Que tienen Una mentalidad Independiente No estoy diciendo Con eso Que en términos Políticos Puedan o no Tener sus preferencias Pero ya son Cuestiones personales Pero cuando se habla De aquellos periodistas Comentaristas Youtubers Y blogueros Que hasta este momento Han mostrado Cierta independencia En la forma Como ellos Comentan O analizan Cualquier tipo De evento En República Dominicana Ya sea Político Social Económico No cabe duda Que para mí Marino Sepete Ese periodista Que es un ejemplo De independencia Cuando se habla De República Dominicana Y quien tiene Un canal Que se llama El Jarabe Otra persona Que yo siempre He sentido Mucha admiración Por ella Es Altagrado Salazar Y su programa Sin maquillaje Juan TH Yo lo escucho Porque el hombre Que tiene cierta Inclinación O cierta preferencia Política Muchas veces En sus análisis Realmente Él lo hace Con cierta Objetividad Otro tipo De programa Que recientemente Salió Es el rumbo De la tarde El cual Está conducido O la mayoría De las personas Que comentan Son periodistas Es el caso De Ricardo Nieves Andrés L. Mateo Fafa Tavera Leila Mejía Y Domingo Pae Como una forma De equilibrar Los diferentes Tendencias políticas En República Dominicana Otro programa En Youtube Que yo muchas veces Me siento escucharlo Es El Puerto TV Del periodista William Rodríguez Otro programa En Youtube Que yo también Simplemente me siento Y lo veo Es Panorama Social TV Y uno de los programas De televisión Que yo lo veo Simplemente Para entretenerme Y a la vez Informarme Con esa forma Particular Que él tiene De hacer Las noticias Es el programa De Antinoti Con Sergio Carlos Otro tipo De Youtuber Que a veces Yo lo escucho Por la seriedad Que le da Al tópico Es el detective Ángel Martínez Y aunque ustedes No lo crean Por tiempo Yo soy un fanático De Al Carrizo Digital Con Ramón En Canación Y por último Cuando yo quiero Pasarla bien Cuando quiero Quitarme la depresión De encima Yo me siento Escuchar Lo que siempre dice El doctor El doctor Fadur Perdón En su canal En Youtube Los comentarios Del doctor Fadur Yo sé Que hay otro Periodista Comentarista Youtube Y bloguero Con mentalidad Independiente Cuyas opiniones Realmente Ni están Ni un lado Ni de otro Pero yo no puedo Incluirlo a todos Porque si no Este video Se hace Larguísimo Por esas razones Que yo digo Que en este momento Ese control De la información Que hasta este momento Ha tenido el gobierno Dominicano Específicamente Danilo Medina Crémelo La gran mayoría De los dominicanos Tienen esos medios Alternativos En las redes sociales Ya sé En Twitter Facebook Youtube Whatsapp En la cual Ellos siguen Recibiendo Ese tipo De información Independiente La cual Simplemente La mayoría De ellas No son informaciones Que están Dedicadas Simplemente A decir Todas las virtudes Que tiene el gobierno Dominicano Pero simplemente Lo que está pasando Realmente De la situación Política Económica Social De República Dominicana Razones por las cuales Cuando se habla Del control De la información República Dominicana Los llamados Medios Alternativos Han sido De una respuesta Que realmente Han llenado La necesidad De información De una parte De la población Que necesita Seño informado De una manera Objetiva Porque al final Ellos son los que Van a decidir El tipo de acción Que se debe tomar Cuando se habla De cualquier tipo De búsqueda De solución A los grandes desafíos De República Dominicana Porque señores No nos perdamos Cuando se habla De ese control De la información Del Estado Realmente La publicidad Y la inversión En publicidad Del Estado Es sumamente Importante Cuando se hablan De todos los canales De televisión De todos los periódicos Digitales Quienes necesitan Ese dinero De la publicidad Para simplemente Ellos mantener Sus negocios Razones por las cuales El gobierno dominicano A través del uso De la publicidad De la compra De conciencia Y de la compra De periodistas Y comentaristas Lo que todo el mundo Conoce como bocina Es otra de las razones Por las que ellos Utilizan los medios De comunicación Como una especie De desinformación De mantener El pueblo dominicano Creando una imagen Que no existe Porque hasta este momento La gran mayoría De las bocinas Que están al servicio Del gobierno Simplemente Lo que están Desinformando A todos los dominicanos Y desde mi punto de vista Cada uno De estos periodistas Comentaristas Youtuber O blogueros Que hacen un análisis O comentan De una forma Independiente Muestra De que en República Dominicana Hay muchas mujeres Y hay muchos hombres Que realmente Lo que les interesa Es el beneficio De la nación dominicana Y en cada uno De sus análisis En cada uno De sus noticias En cada uno De sus comentarios Simplemente La gente escucha Y la gente ve Lo que realmente Está pasando En República Dominicana Por ese lado No cabe duda Que en este momento Frente a eso Que viene De que es posible Que en las elecciones Del 20 El partido De la liberación Dominicana Salga del poder Muchas ratas Simplemente Están abandonando El barco Muchos medios De televisión Tradicional Y canales digitales Se han dado cuenta Que es tiempo De que ellos También Abandonen Ese barco Razones por las cuales En este momento Son muchas Las malas noticias Que ustedes Van a escuchar Del gobierno De Danilo Medina En poca palabra El control De la manipulación De la información Simplemente Es algo Que se está Perdiendo Lo cual favorece La oposición Política En República Dominicana Pero sobre todo Al pueblo Dominicano Quien realmente Merece Ser bien informado Señores No le quito más tiempo Yo espero que ustedes Al final de este video Le den me gusta Lo compartan Y por qué no Comenten Pa' ver Si va Muchas más personas Tienen la oportunidad De escuchar El negro hablando Señores Pásenla bien Entonces Nos seguimos chequeando Un saludo